El presidente Juan Manuel Santos se reunió con los 10 jóvenes con mayores puntajes en las pruebas Averonce, opcionados a convertirse en beneficiarios de la segunda versión del programa Ser Pilo Paga. Son jóvenes de todas partes del país, llenos de disciplina, esfuerzo, talento. Gracias a este programa yo y muchos otros estudiantes pueden estudiar en universidades de calidad, superarse a sí mismos y ya lo que vale no es la chequera, ahora lo que vale es el conocimiento y las ganas que uno tiene. Ser Pilo Paga ha logrado transformar la mente de estos jóvenes que sueñan con un país en paz y equidad. Gracias.